¡Hey! ¿Qué pasa? ¡Bienvenidos a otro vídeo! Estamos aquí con Isis, con Abel, Lince, los supervivientes y que estamos aquí, que vamos a recoger las entradas, que ya estamos aquí, que hostia, me he da ofastos, nada más, que hostia, me he venido de arriba, que vamos a recoger las entradas que ya están a la venta, ¿no? ¿Cómo sería? A la venta, ¿no? Una recogida de invitación aquí en el parque El Portón, en la finca El Portón, ¿qué vas para allá? Muy bonita, esta es la puerta, la finca municipal El Portón, de lunes a viernes y de bla 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 bla, luego lo ponemos por aquí porque la ficamos. Y vamos a recoger dos entradas para la gente, por lo menos para Isis y para mí, dos invitaciones gratuitas. Abel ya ha recogido las suyas, ¿verdad? Yo es que soy local, yo es que vivo aquí, entonces. Abel es autóctono. Y allí al fondo, atravesando la puerta, esa persona que está diciendo, no, no me grabes, no me grabes, no me grabes, es la que nos va a dar... Las dos entradas, por favor, señorita. Buena, buena. ¿Me puede dar las dos entradas, por favor, señorita? Por supuesto que sí, señor. Por supuesto. Así que ya sabéis, si queréis entrar... Uy, estoy grabando a Pernambuco. Así que ya sabéis, si queréis entrar, si queréis entrar a Pavelos Supervieto y Metachones gratuitas, tenéis que pedírsela a esta señorita. En el momento que tengáis las entradas, si queréis subir en redes sociales con el hashtag voy a los supervivientes, la fotillo con las dos entradas, moraría bastante. Así sabemos quién viene, quién no y vamos dándole un poco de movimiento. A ver si agotamos las invitaciones y eso. De momento. Ahora la pregunta importante. De momento, ¿cuántas invitaciones se han dado ya? Chan, chan. Chan, 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 chan. Uy, madre mía. ¿Por qué? A ver, ¿qué hora es, Abel? ¿Hora? Tío, que no me gustan un terrero. ¿Eh? 12 casi. Son las 12 menos cuarto. ¿Desde qué hora estáis abiertas? Desde las 10. Desde las 10. ¿En dos horas cuántas entradas se han gastado ya? Pues a ver, pues hagan la cuenta, mirad, tenemos por aquí, pues aproximadamente unas 100. No jodas. ¿Sí? Sí. Y el aforo este de 206 personas. O sea, que dentro de dos días... O sea, que en dos horas la mitad del aforo está cubierto. Bien, bien, bien. Espera. ¿Cuál mola? Ah, grabame, anda. Ya ha expresado su sentimiento. En dos horas se... ¿En serio? Bueno, pues nada, pues ya sabéis... Corred. Corred mucho porque ya lleva por la mitad de las entradas a gastar. Así que... Nos vemos en el estreno. Un besazo, sed felices y... Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!